Sentirse inseguros y asediados por el ruido que contamina sus oídos y altera sus emociones junto a los trancones, aglomeración de gentes en andenes estrechos y el inadecuado uso del espacio público en la capital de Nariño, son algunas de las causas que estresan a los transeúntes que a diario deben transitar por las calles y avenidas de la caótica ciudad de Pasto. Telenoticias consultó la opinión ciudadana al respecto y estas fueron las respuestas. La inseguridad, pues solamente solito la inseguridad, mucho atraco por todas esas partes de por aquí más que todo. Los trancones y la inseguridad, la inseguridad que es vial y social. La inseguridad más que todo, porque pues con esa delincuencia que tenemos hermano, está como grave, no se puede andar tranquilo por ahí hermano. Las obras que se levantan en el denominado plan de movilidad siguen cuestionadas por la comunidad, por la falta de planificación y de una adecuada información que les permita saber qué vías alternas se pueden tomar y cómo evitar convertirse en víctimas de la delincuencia y el caos social de estos días, en camino al anunciado desarrollo urbanístico. Los trancones más que todo, porque casi toda la ciudad está en obras, ¿sí? Y realmente no hay por dónde andar casi, entonces eso es lo que más incomoda. La inseguridad de estos días, pues con las obras uno va por las andenes y ahí lo roban, por lo que no hay, o sea hay policía pero a la hora que ellos se levantan ahí es donde aprovechan los bandidos. A mí me estresa la invasión del espacio público que ahora ya no hay por dónde pasar, a uno le toca bajarse a la calle, arriesgarse a que lo atropellen porque todos los andenes están llenos de vendedores ambulantes. A la fecha, ninguna dependencia de la alcaldía de Pasto encargada de medir la salud mental de los pastusos se ha pronunciado con algún informe acerca del impacto en el estrés de las personas por este tipo de intervenciones urbanísticas y el inadecuado diseño de estrategias de movilidad en la ciudad sorpresa de Colombia.